¡Hola a todos los alumnos, alumnas apoderados y apoderadas del Kinder! Este video es para ayudarles a realizar la actividad número 1 correspondiente a la nueva unidad que tiene como nombre In the Blue Sea, donde vamos a estudiar los animales marinos en inglés. Para comenzar, el estudiante debe saber el objetivo de esta actividad y el objetivo de la actividad 1 será reconocer los animales marinos en inglés. Para eso, lo primero que tiene que hacer el estudiante es ir a la página que yo le envié por WhatsApp de YouTube y buscar la canción A Sailor Went to Sea, que es esta que está acá. Debe escuchar esa canción, ojalá poder bailar esa canción, disfrutarla en familia, pero además poner mucha atención a los animales marinos que allí nombran. Luego de ver este video, ya puede empezar a realizar la guía. En la guía va a tener distintos pasos. El primero es, el o la estudiante con su lápiz, mira su lápiz grafito, debe remarcar todos los nombres de los animales marinos en inglés. Lo remarca con su lápiz, mira su lápiz grafito. Luego, debe remarcar el contorno de los animales marinos, con su lápiz grafito también. El contorno de todos estos animales marinos que son de la canción A Sailor Went to Sea, son los que aparecen en la canción. Después de eso, el estudiante debe colorear, ¿cierto? Pintar estos animales marinos de los colores que él prefiera, o puede guiarse por los colores de la canción. Y finalmente, el estudiante debe practicar la pronunciación de estos animales. Entonces la puede practicar en este video conmigo. Por ejemplo, comenzamos acá. Shark, shark, tiburón. Whale, whale. Whale, la ballena. Octopus, octopus. Octopus, el pulpo. Seahorse, seahorse. Caballo de mar. Jellyfish, jellyfish. La medusa. Y turtle, turtle. La tortuga. Entonces, finalmente el estudiante va indicando y mencionando los nombres, y de esa forma terminaría la actividad número uno. Les recuerdo, primero, ver el video de la canción A Sailor Went to Sea en YouTube. Luego, remarcar todos los nombres de los animales marinos en los recuadros. Después, remarcar los contornos de los animales marinos de la canción, ¿cierto? Que aparecen aquí en la guía. Después de eso, pintar los animales marinos que aparecen en la guía. Y finalmente, practicar la pronunciación con este video o con un adulto de cada animal marino. Esa sería, entonces, la actividad número uno para los alumnos y alumnas de GINDER esta semana. Bye, bye.